¿Qué es lo que nos mueve a nosotros las organizaciones sociales? Bueno, principalmente lo que nos mueve a nosotros a las organizaciones sociales es la situación que vivimos. Nosotros hoy tenemos un comedor en barrio Costa Esperanza donde atendemos a casi 35 niños y atendemos familias que están necesitando comida. Tenemos un merendero en cuadro nacional en el asentamiento y vemos cómo se agudiza la crisis. El fin de semana pasada nuestro merendero atendió a 130 niños. Cada vez son más y con estos tarifazos y esta inflación lo único que producen es ajustar al pueblo, ajustar la comida porque repercute principalmente en la mesa y principalmente repercute en los niños. Tenemos más del 50% de la población de niños bajo la línea de la pobreza y eso es una situación que a nosotros nos moviliza no solamente estando en el barrio y tratando de dar una mano sino también movilizando en la calle que es la expresión más fuerte que tenemos para decirle al gobierno que esto no da para más, que no damos para más, que nos aumenta la garrafa social, que los compañeros no pueden pagar las boletas de luz, que tienen que elegir entre pagar la boleta de luz los jubilados o comprar los remedios o elegir el menú del día que te lo pone el gobierno según la boleta que llega todos los meses y donde hoy muchos niños no tienen para comer o están mal alimentados y esto va a provocar que tengamos índices de desnutrición y de mala alimentación muy graves más de los que ya hay desde que este gobierno asumió hasta ahora donde han profundizado la crisis y el modelo de ajuste. Gracias.